No os podéis perder este vídeo, mirad este pequeño avance. A ver, que no, que te ha quedado muy bonito, que te ha quedado muy bonito, pero dame hechos. Pues por ejemplo, qué casualidad que fui al hospital y me dieron la misma habitación de mi madre. Toma, apagadme, aprecio. Eso no me da, eso sí, bro. Vamos con ello. Se ha liado en el plató de fiesta de Emma García entre Pipi Estrada, Quique Calleja y Enrique del Pozo por Terelu Campos y Carmen Borrego y todo lo que estamos viviendo. Primero vamos a ver cómo un Pipi Estrada empieza a comentar ciertas situaciones. Quique Calleja, que se crea amigo de las Campos cuando todo el mundo considera que es su mayordomo, pues digamos que intenta defenderlas. Y después vais a ver cómo Quique Calleja y Enrique del Pozo entran en una acalorada bronca. Sí, en una acalorada bronca y la verdad que yo creo que tiene razón Enrique del Pozo. Pero estas son mis opiniones, las tuyas las dejadas con todo el respeto que estamos acostumbrados en este canal en la caja de comentarios. Si te gusta dale like, suscríbete y comenta en absoluta libertad. Vamos a comenzar, vamos a comenzar comunidad. Muchas gracias por estar siempre ahí, los comentarios tan positivos que me dejáis. Con lo que os comento de Pipi Estrada. Ya veréis cuándo entra Enrique del Pozo. Yo no voy a entrar en estas frases tan manidas de si aquí vienes por dinero, vienes por dinero aquí evidentemente. No, porque estás argumentando 60 años de carrera. Son frases ya demasiado manidas. A mí me gustaría... Esto lo dice, perdón que corte esto lo dice, porque le dicen que Gabriela Rosset ha ido a de viernes por dinero. Oye, no vaya a ser que Teneru Campos y sobre todo Carmen Borrego no hayan exprimido hasta el infinito a su madre, el nombre de su madre y la memoria de su madre, por dinero, claro, no por gominolas, ¿no? Pero bueno, ellas pueden, claro, porque ellas son superiores. Decir que aquí todo el mundo tiene derecho, que hay una cosa que por parte de ellas, hablo de las hermanas Campos, ellas cuando hablo de derecho les gustaría quitar el derecho, ellas pueden estar molestas y tener su opinión, pero no pueden quitar el derecho a que Gabriela, de que Edmundo y todo el mundo que quiera hablar hable, por lo menos el derecho es para todos. Luego están las opiniones y el malestar, que es completamente libre. Pero evidentemente aquí hay una cosa que está clara, es decir, aquí hay gente que responde, gente que habla, gente que al final unos dicen una cosa y vamos a... Cuidado que viene Kike Calleja, pero lo que dice Pipi Estrada, que te puede caer bien o mal Pipi Estrada, pero que tiene toda la razón del mundo, es que se creen, se creen que pueden señalar y acallar a todo el mundo. ¿Queréis que os ponga un clip súper curioso? Quiero que escuchéis esto antes de continuar. Esto que os voy a poner os va a dejar un poquito de piedra, también os digo, ¿verdad? Esto es Terelu Campos, os lo pongo ya en pantalla, disculpadme, esto es Terelu Campos hablando de ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo estoy pasando! Y Paki, lo veis en pantalla, dice ¿Te acuerdas de Anto la Biflores y Rocío Flores, por ejemplo? Pues eso es lo que tú, de lo que tú te estás quejando, porque ella dice esto. Lo que lleva aquí, no puedo más. Y es un ejemplo, Anto la Biflores y Rocío Flores, hay muchos otros que han machacado en los programas, en los que han trabajado estas dos, para que ahora Terelu diga esto. Ayer me levanté, ayer por la tarde me estaba arreglando para irme y digo, no puedo más. O sea, no puedo más, no hay, no hay tregua. ¿Cuál es la gota que ha desbordado el vaso? No, es que no es una gota, es que es cuando crees que es una gota, te viene una catarata, ¿entiendes? Yo creo que es más tu situación anímica. Cuando has achicado agua, se vuelve a llenar y entonces dices... Te imagino que eres consciente que esto no ha terminado. Y dices... A no ser que limita como Terelu. Sí, a lo mejor me voy a reflexionar también. Igual, limito como Terelu. No, no, pero lo digo en serio. No, no, te entiendo. Yo me lo estaba planteando ayer, dije... No vale la pena, ¿no? Prometo que no, que no, no puedo más. No compensa. Que yo hablo, que me siento un programa de televisión, que sí, pero que eso no justifica el no poder, el que no se te quite nunca el pie del cuello. ¿Qué es lo que más está... Pues imagínate otras personas que no tenían la opción de contestar como tienes tú. Anto Navi Flores, Rocío Flores, que son los ejemplos que ha puesto Paqui, pero hay muchos otros que habéis destrozado en vuestros programas de televisión. Y no han tenido la opción de contestar como tú estás haciendo, que además lo haces en varios. En Televisión Española, con mi dinero, con el de tu dinero, con el de todos, y aparte, también en revistas. Así que vamos a seguir escuchando a Pipi y después cuando entra Enrique del Pozo. Interesante. Y si de un lado, y si de un lado, Bigota Rocé ha escuchado, ha tenido que soportar insultos, ha tenido que soportar cosas que no correspondían con la realidad, calumnias, porque le han calumniado, a este hombre le han calumniado. Y evidentemente se hablaba de una pareja atípica, la única relación entre Teresa Campos y Bigota Rocé, los únicos que saben cómo era esa pareja, es Bigota Rocé y María Teresa Campos. Ya, ya, pero perdona. Todo el mundo tiene de hecho hablar. Pero Gabriela, lo primero es que tiene que hablar con fundamento. Hay que recordar la entrevista que dio la madre de Gabriela en el año 2016, en la revista Lecturas, como hablaba de Bigota Rocé. Hablaba pestes. Y sin embargo ahora defiende al padre cuando con ella se ha portado fatal. Estaría despechada. Y luego, y luego, habla de Etero y de Carmen, en la vida las ha conocido, en la vida ha hablado con ellas. ¿Qué conoce de esa relación? Hombre, pero no son referencia. Si ni siquiera a Teresa la ha conocido de un día, nunca ha estado en casa de Teresa. Ya veréis cuando intervenga Enrique del Pozo. Se calientan, ¿eh? Se calientan. Que las hijas defienden a su madre, las hijas de Bigota Rocé, y en este caso la hija tiene el mismo derecho a defender a su padre. Los hijos mayores que han estado en la casa tenían adoración por Teresa y Teresa por ellos. Fíjate la diferencia entre una hija y el resto de los hijos. ¿Y cómo se llevaba con Gabriela, Teresa? Es que no tenía relación con ella. Ella dice que quiere mucho a Teresa Campos. Habla como una relación, en fin, que se conocían bien, no lo sé. No tenían relación, pero sin embargo con Massimilio y con Estefanía sí que tenía muchas. De hecho, fíjate, cuando le da el istus a Teresa, Massimiliano que está en Londres se coge un avión para venir a visitar a Teresa, por ejemplo. Quique, que no tengan relación no quiere decir que no tenga información. Pero si, escucha, si con el padre prácticamente no hablaba, y ya lo decían que solamente hablaba con el padre para pedirle dinero. Eso es una especulación tuya. No, no, eso es lo que han dicho siempre. Yo creo que la relación del mundo, yo hablo mucho con el mundo. Esta chica se ha quejado de no tener relación con su padre durante mucho tiempo. Yo tengo largas conversaciones con el mundo. Ya lo sé. Largas conversaciones con el mundo. Y a mí, lo que me dice Edmundo, y le tengo que creer, no tengo por qué poner en solfa lo que me dice. Yo, sinceramente, me dice que tiene una relación estupenda con sus hijos y que tiene una relación extraordinaria con su hija Gabriela. Pero ahora, 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 pero ha habido muchos años que no la ha tenido. Quique, te digo una cosa. Voy a poner ya la parte de Enrique del Pozo donde te pone en su sitio. Pero tú que hablas de relaciones, de todo esto, nunca te he visto criticar cuando Terelu Campos le dice a su madre las porras que te comes esta noche, vete a la mierda, delante de todo el mundo. Eres un buen mayordomo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar porque quiero que escuchéis Enrique del Pozo en acción. Edmundo va a continuar hablando, porque recordamos al final de la entrevista como dijo que él lo sabía todo, 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 que se lo habían contado todo. Edmundo... Va a haber más entrevistas de él. Edmundo solo tiene un interés. Ojalá. No, me permites. Edmundo solo tiene un interés. Si esto, si esto se calla, si esto se calma, él evidentemente... Pero, Piti, ahí se me casaba yo, sí, ¿verdad? Pero, Piti, ahí se me casaba yo, sí, ¿verdad? Pero, Piti, ahí se me casaba yo, sí, ¿verdad? Pero, Piti, ahí se me casaba yo, ¿verdad? Pero, perdona. No te queremos ver a ti, amigo, que queremos ver a Enrique. Voy a poner a Enrique. Enrique se calienta, Enrique se calienta con que calleja, ¿eh? ... amigos, cercanos, estas dos señoras, que diga lo que diga, co... Respeto, hay que verlo en los totales. Por favor. Es que no, yo creo que no lo interpreto, pero... El respeto, el respeto, es decir, me dais asco, eres un sinvergüenza, y luego, perdóname, yo estoy un poquito cansado de los pseudo amigos, cercanos, estas dos señoras, que diga lo que digamos, los demás, entre los cuales me incluyo, pasa por nosotros, mire usted. La señora María Teresa Campos... Quique, que hablan de ti, Quique Calleja. ... de este país ha fallecido, de la misma forma que falleció Rocio Jurado, y no paraban de hablar ellas del Rocio Jurado estando muerta. ¿Qué pasa, que aquí no se puede hablar de uno de los grandes mitos de la televisión, como es María Teresa Campos, nada más que pueden hablar sus hijas, que por cierto, la venden en las revistas, sacando mucho dinero con su muerte... ¡Uf! No, no, esa es una... ¡Un segundo! No, 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 un segundo. No, no, no. A ver, que no, que te ha quedado muy bonito. No, muy bonito, no. Que te ha quedado muy bonito, pero dame hechos. No, pues por ejemplo, qué casualidad que fui al hospital y me dieron la misma habitación de mi madre. Toma, apagado, aprecio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he tenido grandes disputas con Terellu, pero no me digas que vendió el que coincidió la habitación, Enrique. ¿También lo justificas eso, Kike Calleja? Buen mayordomo. Estas señoras luego se dedican a mandarnos a WhatsApp amenazándonos de que no hablemos. Estas señoras son las hijas de las Campos. La señora María Teresa Campos es absolutamente una de las mejores profesionales de este país. ¿Había que te habían mandado un WhatsApp amenazándote? Sí, y tú no puedes decir nada, te mandan un WhatsApp automáticamente. Pero claro, como aquí no se puede hablar... Te miraba con la Piti, ¿no? Fíjate qué cosa. Perdona. A mí no. El señor y señora ha tenido... A mí sí. La pipí se lo pone en Instagram, que alguna vez lo han hecho. Perdóname, este señor ha vivido seis años con María Teresa Campos. Es que no tiene ningún derecho a lo que han vivido entre ellos. Es que no puede hablar de lo que ha dicho de ellos. Pero es que esta entrevista que ha dado nadie la había aludido, perdóname. Antes, ha salido porque ha querido él. Y la que ha dado la señora Terenu... Porque cuando ha hablado José María no ha hablado del mundo. Y el mundo ha aprovechado para salir y llevárselo ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no pone nadie? Es que no. Es que no. Enrique, yo entiendo que tú no vas a ir en contra, pero hay veces que no son. Perdón, un segundito, un segundito. A mí o retiras lo que tú acabas de decir, perdóname, o me dolorará bastante. Yo no voy en contra, pero tú eres el amiguito. A favor, no vas. No, es que tú eres el amiguito. Mayordomo, 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 Enrique. ¿No le conoces el amiguito? Sí, sí. Mayordomo. ¿Tienes más información que yo? ¿Tienes más información que yo? ¿Tienes más información que yo? ¿Tienes más información? ¿Esto que estás diciendo que has vendido? Pues habla de lo otro. ¿Esto que has vendido? Pues habla de lo otro. No sé de qué te refieres. Pero escucha eso que estás diciendo. Que vendió Terenu en una exclusiva no es verdad. No me vale un pedo. Vale, vale, vale. Y lo del amiguito si lo dices. Si lo del amiguito lo dices. Mayordomo. ¿Dices por intentar hacerme daño? Eh, podemos, por favor, ¿podéis parar? ¿Podéis parar? Un segundo. No, un segundo no. ¿Podéis parar? Porque uno es el amigo y el otro el enemigo. Ya está, ¿no? No, yo no soy enemigo. Yo no soy enemigo de nadie. Yo quiero que salga la luz de las cosas que tienen que salir. Y algunos periodistas ocultan lo que quieren. Cada uno podrá dar su opinión, amigo. Venga, vale. Cada uno podrá dar su opinión. Por favor, voy a continuar. No hay una sola... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de lo que dice Pipi? ¿De lo que dice Enrique del Pozo? ¿De lo que dice mayordomo, digo, Quique Calleja? Os leo. Os mando un beso enorme. Y un saludito.